Hola amigos, ya queda poco para la Maratón de Barcelona. Muchos de vosotros me decís que os diga algunos tips para afrontarla con mayor seguridad. Lo que sobre todo os recomiendo es que no penséis en la totalidad del objetivo, ir habituallamiento tras habituallamiento, no os agobiéis y si queréis evitar el famoso muro, considerar como fundamentable el comer y beber. Gran problema del maratoniano, que a veces se olvida de hidratarse correctamente y de tomar alimento. Fundamentalmente os recomiendo los geles, que será lo que mejor os sentará al estómago. Las barritas os costará de masticar y os puede resultar muy pesado. Salir tranquilos, ir de menos a más, ser conservadores pero ambiciosos y seguro que vais a disfrutar de un día fantástico con 20.000 runners más. ¡Mucha suerte!